¡Suscríbete al canal! En esta época de Instagram, Snapchat y Bulimia, estos músicos publican disco como cada 6 años. Y aquí vamos con Heer, su onceava producción. La vuelta a la acción de estos purés con un rock suave, orgánico y envuelto en nostalgia. Con unas guitarras limpias que si encienden la distorsión, lo hacen con todo el cuidado del mundo para no dejar escapar ruidos. Variando con acústicas que simpatizan con el folk adornado por violinas y trompetas. Al llegar a los coros, el vocalista Norman Blake canta con ánimo y optimismo líricas que parecen haber sido escritos en una galletita china. La vida es larga, la vida es corta. Si comes mucho, mañana engordas. Todo esto detrás de una línea de madurez y moderación trazada por los intérpretes como diciéndote... Oye, yo sé que no tengo 20 años, no me autoengaño como Mick Jagger. ¿Quieren rock? El domingo mi casa a las 2 de la tarde. Y te diré algo, me encanta. Sus composiciones sobrias resultan de lo más agradable. Tipo playlists en Spotify, música para alimentar a las palomas en el parque. Pero después de sus 4 primeras canciones, este grupo se relaja demasiado. Lo acústico se apodera por completo de unos temas TOR, TU, GA, que no se sostienen por ningún lado. Entre versos planos que no matizan y coros sin calidez. Here se vuelve un letargo del que tú no podrás despertar. Una caída en picada como tus tristes acciones en Wall Street. Un 2 de 5 estrellas para el onceavo disco de Teenage Fan Club. Pero quizá tú sí te ilumines con las buenas vibras de este disco. Así que revise el link que te dejé en la descripción y descubre Here por cleveranarts.com. Tú que me dices, si amas a este grupo, vas a defenderlos escribiendo una mini review en los comentarios. También por favor comparte tus canciones y discos favoritos de esta banda. Adiós club de adolescentes. Para más críticas sin bullshit, suscríbete al canal. Para más rock, mi twitter es arroba cleveranarts. Y para más música y sinceramente mucha más música, cleveranarts.com. Dale a Me Gusta si disfrutas de Teenage Fan Club. Yo soy Sebastián de cleveranarts.com y te mando este gran abrazo y te deseo como siempre lo mejor. Gran día para ti. Bye.